En Auditio, o sea, cuando yo me casé ¿Qué? En Auditio En Auditio, o sea, cuando yo me casé en Auditio Me acuerdo que no, o sea, ahí había Messenger O sea, eso de Arroba, Hotmail, ese que me daba los zumbidos El Tukutin, esa guapa Y me acuerdo que Yo quedé con ella para vernos Y no sabía quién era Hasta que la vi Me miró y se acabó de risa No, me miró y se acabó de risa No, porque yo la miré Se acabó de risa Me puse incómodo y me fui ¿Pero cómo se acabó de risa? Me miró No sé, yo dije Hola, a Ome Y me dijo, sí, pero seguía acabándose de risa Y me dice feo Es que yo le daba un Chivolito, chulito, chatito Y ahorita Está mal, ¿no?